Para reconstruir el municipio de Gramalote, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio entregó los estudios y requerimientos técnicos de la etapa inicial de este proyecto de reasentamiento. El Fondo de Adaptación inicia a partir de ahora la segunda fase de trabajo en la que se darán los pasos que permitan que el proceso se lleve a cabo con la mayor agilidad, garantizando la seguridad física de los gramaloteros, protegiendo la vocación económica del municipio y el arraigo sociocultural de sus habitantes. Colombia Humanitaria y el Ministerio de Vivienda están dando por cerrada la primera fase para una solución definitiva para las gentes de Gramalote. Esta primera fase consistía en un estudio de prefectibilidad donde se identificaron con el apoyo de Ingeominas y del IDEAM, entre otros, predios posibles donde podría hacerse este reasentamiento. Ahora, un reasentamiento es un proceso muy complejo porque involucra no solamente la construcción de viviendas y de infraestructura social como educación y salud, sino también, por supuesto, los temas de la conectividad regional, los temas sociales. De manera que un proyecto de mayor envergadura lo asume a partir del 19 de abril el Fondo de Adaptación con quien seguiremos trabajando y apoyándolos para, repito, darle una solución definitiva a las más de 1.300 familias que lo perdieron todo como consecuencia del fenómeno de la niña 2010-2011 en Gramalote. El Fondo de Adaptación confirmó que tiene 87 mil millones de pesos que fueron apropiados para la reconstrucción del municipio. Lo que sigue es la segunda fase, es mitigar los riesgos que tienen los lotes escogidos por la institucionalidad, que hay varios lotes escogidos para mitigar el riesgo, mirar el tema económico y social y para entonces empezar la reconstrucción. La reconstrucción de Gramalote se hará con los gramaloteros, así lo afirmó la alcaldesa, quien entregó un parte de tranquilidad y respaldo al trabajo que se ha venido desarrollando. Puedo decirles que si bien es cierto el tema de Gramalote es complejo, también es cierto que hay un equipo de trabajo que está atento a trabajar fuerte y consistente por el tema de Gramalote, que hay un muy buen canal de comunicación con el Ministerio de Vivienda y con el Fondo de Adaptación y que vamos a estar todos muy concertados y muy coordinados para sacar adelante un tema tan complejo, pero tan interesante y tan importante para el Gobierno Nacional y por supuesto departamental y local. El párroco del municipio, Víctor Lazo, también tomó la batuta para tener un nuevo Gramalote y apoya desde su labor eclesiástica todas las fases. Con mucha esperanza nosotros lo vemos y mucha esperanza en orden a que se vea un poco más concreto y aterrizado todo el proceso que vamos continuando sobre el tema de la reconstrucción. En la segunda fase el Fondo de Adaptación identificará en qué actividades de la reconstrucción pueden trabajar los gramaloteros, apoyándolos para que mejoren sus ingresos y su calidad de vida.